Siempre con estilo así, Bumba, el ritmo ya lo conseguí, Bumba, yo quiero mi Bumba, Bumba. Siempre con estilo así, Bumba, el ritmo ya lo conseguí, Bumba, yo quiero mi Bumba, Bumba. Yo quiero mi Bumba, pa' que mi alma no se quede con mi cuerpo en la tumba. Dale play, y que se encienda la rumba, que son bajo tierra y ya se apunta, se disfruta, como un puño en alto, hijo de la ruta. Solo quiero fluir, para alejarme dentro de esta violencia que me ofrece el street. Que dicen por aquí, que dicen por allá, la gente está ruqueando y el alcalde se va con la guita de la guay. La misma mierda por dentro negro, soy la peor raza dicha por un aduanero, soy un bandera negra pidiendo libertad, con mi Bumba para mi pueblo. Quiero mi Bumba, quiero mi Bumba, pa' que mi alma no se quede con mi cuerpo en la tumba. Quiero mi Bumba, quiero mi Bumba, pa' que la gente de la esquina no haga lo que hice yo y no se hunda, y no se hunda. Every day comienzo con el show, comparto el vuelo subterraneo. A veces parece que hablo con fantasmas, energía negativa en kilovatios. Yo sé yo, qué pasó, quiero ese Bumba, hacer retumbar toda la ciudad, las malas placas, real calidad, brutal. Día a día me enamora, la melodía envenena, música señora. He dedicado tiempo a la vida, y no intimida, la voz robusta que lo destroza y la pista. En esta fiesta las palabras se infectan, yo lo diría, pasando fase por fase, encontré el nivel. Cuando en la vía, viaje pa' que suena hoy en día, mi melodía cambiaría el ser que está dormido por dentro. Mientras tanto con la lírica experimento, si a la música yo la deseo pa' que suene al centro de la tierra y quiere vivir y a esta rumba. Ella alumbra, con la buena frase pa' que la construya, en este baile ya hacemos la bulla. Ella alumbra, con la buena frase pa' que la construya, en este baile ya hacemos la bulla. Siempre con estilo así, Bumba, el ritmo ya lo conseguí, Bumba, yo quiero mi Bumba. Bumba, siempre con estilo así, Bumba, el ritmo ya lo conseguí, Bumba, yo quiero mi Bumba. Bumba, Bumba, relato récord, el HD en sí, en los controles mega, con la desfalco, DJ Beca. ¡Suscríbete al canal!